Los bomberos modrileños han celebrado hoy el día de su patrón, San Juan de Dios, con una misa y un acto en el que el Ayuntamiento ha destacado su labor y ha entregado distinciones a 21 efectivos por su trayectoria. La alcaldesa Luisa García Chamorro ensalzó la profesionalidad de estos agentes que velan por la seguridad de los modrileños ante incendios y otras catástrofes. Que confiamos en vuestra experiencia, pero también confiamos en vuestra responsabilidad, que vuestra respuesta inmediata, que vuestro constante estado de alerta, vuestra valentía vuestra capacidad para hacernos sentir seguros en situaciones extraordinarias. Es un tesoro cincelado, de manera callada y discreta. Pero precisamente por eso, sabedores de lo que ha costado construirlo, debemos cuidarlo y preservarlo como uno de los talismanes más preciados de la ciudad de Motril. Bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes profundizamos en esta celebración. Antes, les contamos otras noticias importantes que nos deja la jornada. El Ayuntamiento saca a concurso la venta de una parcela municipal en Playa Granada para uso comercial y turístico, en la que hay varias empresas interesadas. El Ayuntamiento pone en marcha un plan de choque para tener las playas en perfecto estado de cara a la Semana Santa. La Junta recibe 485 solicitudes en la provincia, a las ayudas de 5 millones para pequeñas y medianas empresas de comercio y artesanía. El Ayuntamiento saca a concurso la venta de una parcela municipal en Playa Granada para uso comercial y turístico, en la que hay varias empresas interesadas. El precio para el que el terreno sale a concurso supera los 2,6 millones de euros. Las compañías que quieran optar a su adquisición podrán presentar sus ofertas hasta el día 28. Ya se ha publicado en el perfil de contratación del Estado la venta de una parcela de 4.000, que es propiedad municipal, 4.000 metros cuadrados, 10.000 metros de edificabilidad, donde la primera planta tiene que ser para uso comercial. En la parcela se podrán construir un edificio de planta baja más tres plantas y ético, por lo que cada altura contará con algo más de 2.000 metros, a excepción de los áticos. El establecimiento comercial de la planta baja ocupará una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados, mientras que lo restante de esa planta y de las sucesivas tendrá un uso turístico. Estamos viendo si un hotel, si apartamentos turísticos, pero lo que está claro es que Playa Granada a día de hoy necesita de esos servicios, con lo cual seguimos andando, dando pequeños pasos. La alcaldesa destacó que hay varias empresas interesadas en desarrollar estos terrenos, que están en una ubicación inmejorable. Esta parcela es la joya de la corona, por decirlo así, porque cuando en un futuro, que esperemos que sea a medio plazo, se construya la marina interior, esa parcela, lo que se construya ya prácticamente es que da, tiene vistas a la lámina de agua de la marina, de la futura marina de Playa Granada. Y claro, han sido bastantes las empresas que han venido interesándose en concreto por esa parcela, incluso en Linda, con una parcela que está destinada para uso deportivo y también ha habido establecimientos hoteleros cercanos que también se han interesado por la compra de esa parcela, pero hemos empezado por la que creemos es la más interesante para motel. El precio de salida de esta parcela es de algo más de 2,6 millones de euros, con el IVA incluido, lo que dejará al ayuntamiento más de 2,2 millones de euros para inversiones. Esos ingresos que obtenga el ayuntamiento con motivo de la venta de la parcela, pues se podrán destinar una parte a financiar la aportación de los fondos EDUCI, los fondos europeos, y otros los destinaremos precisamente a hacer inversiones en motel, pero también en Playa Granada. La alcaldesa incidió en la apuesta del equipo de gobierno por acelerar el desarrollo turístico de Playa Granada, para lo que se sacará a concurso distintas parcelas en las que se creen instalaciones que den respuesta a las necesidades de la zona. Desde este equipo de gobierno estamos empeñados en que Playa Granada, que es la joya de la corona desde el punto de vista turístico, se desarrolle dentro de un entorno respetuoso con el medio ambiente, pero a la vez también tenemos que la obligación, entendemos, de dotar a esa zona turística por excelencia, tenemos que ir dotándola de esos servicios que no solo se van a demandar en un futuro, sino que incluso las personas que ya viven allí durante todo el año están demandando. En este sentido, desde el ayuntamiento, bueno, pues disponemos de solares que hemos empezado ya a sacar a licitación para su correspondiente o bien concesión, o no serán concesión, como esas terrazas o esos establecimientos que queremos poner en la plaza de las universidades, incluso dentro del propio Parque Siberiano Ballesteros, pero también queremos sacar a la venta esas parcelas para que se empiecen a poner esos servicios para todos los vecinos y para todas aquellas personas que no solo viven. Ya directamente hay que tener en cuenta que según el último padrón municipal son ya casi mil las personas que tienen allí su residencia habitual. La alcaldesa indicó que también trabajan para mejorar las telecomunicaciones en la zona. También tenemos encima de la mesa la construcción de esa antena porque Playa Granada a día de hoy tienen un problema de la cobertura, eso lo sabemos todos los que estamos por allí, que hay un problema de cobertura y bueno, pues también estamos en contacto con las empresas para que se haga esa antena, para que se construya esa antena que sería también en suelo municipal para darle cobertura a las personas que viven allí. Los bomberos motrileños han celebrado este martes su patrón, San Juan de Dios, con la entrega de las Cruces a la Constancia a ocho agentes que han cumplido 15 años de servicio. Así como una felicitación pública individual a cuatro miembros del parque que se han jubilado. Además de a los 11 bomberos que lucharon contra el fuego declarado en Gualchos el 8 de diciembre del año pasado. La celebración ha comenzado a mediodía de este martes con un oficio religioso en la Iglesia de la Victoria a la que ha asistido una delegación de la Corporación Municipal encabezada por la alcaldesa Luisa García Chamorro. Posteriormente el Teatro Calderón ha acogido el acto institucional en el que, a instancias de la jefatura del parque, se reconoce a ocho agentes con la cruz a la Constancia en categoría de bronce por 15 años de servicio. También han tenido un reconocimiento los cuatro bomberos que se han jubilado. Entre ellos el anterior jefe de la unidad, Ginés López. Además de una felicitación pública a los 11 bomberos que intervienen el 8 de diciembre del año pasado en la lucha contra el incendio registrado en Gualchos. Quiero felicitar de antemano a los homenajeados por su tiempo de servicio y actuaciones que se han realizado en este último año. Como queda reflejada en la felicitación pública que van a recibir los compañeros que tuvieron una actuación en el pasado 8 de diciembre en el término municipal de Gualchos. Hacer una mención especial a los jubilados que hoy recogen una felicitación por su trayectoria profesional. Reseñar de estos grandes profesionales el sentir de la amistad, el compañerismo, el buen trabajo, el ser servidores públicos en todas sus facetas. Por su parte la concejada de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez, ha destacado el compromiso de los bomberos, una de las instituciones mejor valoradas en la sociedad española. Se trata de un acto simbólico, sencillo, pero extraña un reconocimiento importantísimo a vuestra labor callada y esa valiente decisión de poner vuestras vidas al servicio de otras vidas para salvar. Son muchos los momentos que a lo largo de este tiempo hemos podido compartir, tanto en los buenos como en los malos. Momentos que nos ha tocado vivir siempre y que he sentido, aunque no lo creáis, vuestro valor inquebrantable. Ese compromiso vivo y generoso ante los ciudadanos, que no espera nada a cambio y que para mí, como teniente alcalde de Seguridad Ciudadana, pero también como madre, también como hija, también como mujer, también como ciudadana, es reconfortante y admirable. Escámez ha subrayado la profesionalidad de los miembros del servicio, cuyo ámbito de actuación abarca la costa tropical y una parte de la Alpujarra. Seguro que no descubro nada si afirmo que Motrí cuenta con un cuerpo de bomberos al uso. Quiero pensar en todos los que elegisteis esta noble misión, que incluso soñasteis conforma parte de esa historia, de esos actos heroicos, que son ahora parte de vuestra vida, de vuestros momentos. Puedo decir que el cuerpo de bomberos de la ciudad de Motrí son unos profesionales con capacidad y con mérito. Detrás de cada uno de vosotros existe una naturaleza digna de admiración, una condición que lucha por preservar y defender la vida. Sois personas que se enfrentan a riesgo de manera consciente en servicio del bien común. Por su parte, la alcaldesa de Motrí, Luisa García Chamorro, ha reseñado la vocación de servicio público de los integrantes del Parque de Bomberos. Queremos brindaros todo nuestro agradecimiento a la dedicación y al compromiso que siempre habéis demostrado con la ciudad de Motrí. En este tiempo difícil que estamos atravesando, primero marcado por una pandemia y ahora que miramos con desolación a Ucrania, estoy más convencida aún de que nuestra sociedad necesita seguir construyéndose en base a los valores humanos que impulsan la generosidad, la honestidad, la valentía y la defensa y salvaguarda de las personas. Valores que vosotros como colectivo y con vuestro trabajo por bandera no solo son la base de nuestra sociedad, sino también, también tiene que ser el espejo donde mirarnos para ser mejores. La alcaldesa igualmente ha destacado que el parque ya ha contado con siete incorporaciones y seis plazas más que están previstas de cubrir en la próxima oferta de empleo público. Ya incorporamos algunos de los cuales se encuentran aquí a siete nuevos profesionales a la casa, pero aquí no acaba todo. Ya está abierta la convocatoria para seis nuevas plazas que tendrán el mismo fin y con las que queremos seguir elevando los estándares de seguridad y calidad de nuestra ciudad. Y porque así, así es el compromiso de este equipo de gobierno y porque así quiero poner en valor el trabajo y el empeño de la teniente de alcalde de Seguridad Ciudadanada de María Ángeles Escamé, porque no hay oferta pública que se haya aprobado en el Ayuntamiento de Motil que no haya llevado aparejada la creación de nuevas plazas, tanto para el servicio de bomberos como para la policía local, porque para María Ángeles lo primero es la seguridad de su ciudad. Por último, la regidora de Motil ha felicitado a todas las personas que forma el parque de Motil por ser un referente en la seguridad de toda la provincia. Que confiamos en vuestra experiencia, pero también confiamos en vuestra responsabilidad, que vuestra respuesta inmediata, que vuestro constante estado de alerta, vuestra valentía, vuestra capacidad para hacernos sentir seguros en situaciones extraordinarias. Es un tesoro cincelado, de manera callada y discreta. Pero precisamente por eso, sabedores de lo que ha costado construirlo, debemos cuidarlo y preservarlo como uno de los talismanes más preciados de la ciudad de Motil. Quiero felicitar, por supuesto, a todos, a todos los profesionales que hoy recibís una condecoración que reconoce vuestra ejemplar trayectoria. A todos por la importancia de los valores que mostráis cada día en el desempeño de vuestra labor. San Juan de Dios, además de ser patrón de la enfermería, por haber fundado la orden hospitalaria que lleva su nombre, es patrón de los bomberos en recuerdo del acto heroico que realizó en 1549, rescatando a los enfermos que habían quedado atrapados durante el incendio del Hospital Real, como recuerda el lienzo del siglo XIX de Gómez Moreno. La Asociación de Chiringuitos se ha reunido con los responsables municipales para plantear mejoras en las playas de Motril. Su presidente, Francisco Trujillo, incidió en que, a menos de un mes de la Semana Santa, pretenden que las playas estén en perfectas condiciones para uso y disfrute de los visitantes. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, comunicó el interés del Ayuntamiento en que las playas estén en perfecto estado, por lo que existen en las riberas operarios municipales y empresas subcontratadas trabajando en distintos puntos con labores diferentes. El concejal de Turismo, José Lemos, destacó que, entre los trabajos que se desarrollan en estos momentos, destacan la retirada del verdín de la arena tras las inundaciones por los temporales, la eliminación de los matorrales, la instalación de contenedores de basura y otros residuos, la poda de palmera, instalación de columpios, despedregado y aislado de arena, colocación de pasarelas y las mejoras en las desembocaduras de las Ramblas. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de choque para tener las playas en perfecto estado, de cara a la Semana Santa. Simultáneamente, se acometen mejoras, sobre todo en la Playa de Poniente, para que las riberas presten la mejor imagen y servicio, tanto a motrileños como a turistas. Básicamente, lo que estamos haciendo en Playa de Poniente es la ampliación de la senda litoral, con tres intervenciones, que son lanzaderas desde el paseo marítimo hacia la playa, una en la zona del bambú, otra en la zona del chiringuito alonso, y otra en la zona de la barraca, que son las zonas más céntricas y donde, precisamente, las inundaciones afectaban más en la playa. Le hemos explicado que, además, se realiza una reordenación de los espacios dentro de la Playa de Poniente. Costa hizo una intervención en noviembre, que creo que eso fue bastante insuficiente, incluso hizo muchos desperfectos y, bueno, yo creo que perjudicó a la playa más que beneficiarla. Y nosotros, bueno, lo que estamos ahora ya, pues, preparando las playas para la primavera y para el verano. La Playa de Poniente es bastante grande, pero, bueno, entre todas las áreas implicadas, estamos intentando, bueno, reordenar un poco el tema de contenedores, quitar los que ya no sean necesarios y reubicarlos en nuevas zonas. Ante esa insuficiente actuación de costas, el Ayuntamiento ha solicitado otra que deje la playa de Poniente en el Estado esperado y evite los problemas de inundaciones cada vez que llueve o hay un temporal. Según leemos, existe una buena predisposición del Gobierno a ejecutar esta segunda actuación. Espero que hagan una actuación definitiva, definitiva no va a ser, porque realmente a la Administración del Estado siempre les cuesta mucho invertir en Modril, les cuesta mucho, y cuando invierten en Modril, pues, muchas veces no es de la mejor manera. Vuelvo a reclamar el tema del espigón, que se haga ya a finales de este año, o principio del año que viene, y que de verdad empezar a reorganizar nuestras playas, porque son unas playas que son muy grandes, que merecen mucha inversión, y que Modril como destino turístico que está ya en alza, así lo esperamos. Leemos destacó igualmente el trabajo que se realiza en las playas, que dará su fruto visualmente cuando cada elemento esté colocado en su sitio. Aunque ahora se ve todo desarbolado, pues, porque estamos haciendo actuaciones allí mismo. Así mismo ya estamos también alisando, nivelando, y antes de Semana Santa, tres días de nivelación y alisamiento, también entrarán los de mantenimiento, y bueno, ya irlo preparando todo. El concejal desarrolló en que el objetivo del Ayuntamiento es realizar un mantenimiento continuo de las playas para que motrileños y turistas puedan disfrutarlas en cualquier momento. Ahora mismo con la área de mantenimiento, con la área de parques y jardines, y con la área de limpieza, estamos en colaboración y hablando diariamente, pues bueno, para que haya un plan de choque, para que las playas tengan el mejor aspecto ya en la primera fase, que es Semana Santa, y la segunda fase, que es verano. Para finalizar, el concejal anunció que también están trabajando de cara al verano para dar respuesta a las necesidades de motrileños y visitantes en la época fuerte de baño. Todo el litoral de Modril ya tiene nuevos pliegos de contratación, de mantenimiento, de limpieza, de baños, limpieza de baños por supuesto, y nada, pues todo se va a desarrollar con normalidad, entiendo, porque bueno, la playa la verdad que ahora al hacer esta intervención ha sido en todo el tramo de playa, no ha sido importante, no se ha llegado a nivelar ni a alisar, y por tanto nos está costando un poquito más, pero yo creo que el resultado va a ser bastante espectacular y que la gente va a estar bastante contenta. Ya la propia senda litoral que se ha hecho en el tramo de playa Granada y en la propia, en el frente de los campings en playa de Poniente, los motrileños y todos los visitantes están viendo que las playas realmente están cogiendo un aspecto diferente. La tasa de incidencia por la COVID-19 en Modril baja a 6 puntos tras confirmarse solo 11 positivos desde ayer, por lo que ya está en 190 casos por cada 100.000 habitantes en las dos semanas. En el distrito, donde se han detectado 28 nuevos positivos, la tasa disminuye 3 puntos. Desde el inicio de la pandemia, en Modril se han contagiado por COVID-19 8.295 personas, de las que 65 han fallecido, mientras que 7.951 se han curado, 79 desde el lunes. En la actualidad hay 279 casos activos. En lo que respecta al área de gestión sanitaria sur de Granada, ha habido 28 nuevos contagios, por lo que desde el comienzo de la pandemia se han infectado por coronavirus 18.400 personas, de las que 163 han fallecido y 17.446 se han curado, 138 desde ayer. Por lo tanto, en el distrito hay 653 casos activos, mientras que la tasa baja a 3 puntos hasta los 186 afectados por cada 100.000 habitantes. Andalucía contará con una nueva herramienta que favorezca la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía para el periodo 2022-2028. El Plan Estratégico es un nuevo instrumento jurídico que marca las directrices que habrán de seguir todas las consejerías del Gobierno andaluz, sus entidades instrumentales, las universidades públicas y las entidades locales a la hora de desarrollar sus propios planes específicos de igualdad. El principal reto es lograr una estrategia de igualdad plena y efectiva que sirva para alcanzar esa democracia paritaria en la que se supere cualquier tipo de discriminación. La vigencia del Plan Estratégico se extenderá al periodo comprendido entre los años 2022 a 2028, es decir, siete anualidades. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de igualdad, podrá acordar su prórroga por un periodo no superior a dos años. El nuevo instrumento pone el foco en los distintos ámbitos en los que resulta necesario actuar de forma global y estructurada a través de principios rectores como la transversalidad de género, la eliminación de las brechas de género, el empoderamiento de las mujeres o el impulso de la igualdad en el acceso al poder. Y es que, pese a los avances sociales conquistados, aún persisten brechas que hay que transformar. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ultima un nuevo método de gestión de los fondos de pesca que permitirá resolver y pagar las ayudas que no conlleven inversión en menos de cuatro meses desde que se presentan las solicitudes. Se pretende agilizar la tramitación de las ayudas para abonarlas en tiempo récord y de esa forma apoyar al sector pesquero andaluz contribuyendo a disponer de la liquidez en unos momentos de especial dificultad a las causas de la escalada de costes de explotación como el gasoil, que casi ha duplicado su precio o la electricidad y del efecto de la guerra de Ucrania. El nuevo método de gestión de los fondos pesqueros contempla varias medidas. Así, por primera vez, se va a poner en marcha una ventanilla electrónica para facilitar al sector la tramitación de la documentación necesaria para solicitar las ayudas. Además, en el caso de los tripulantes, sus ayudas se van a gestionar mediante concurrencia no competitiva para, de esa forma, evitar trabas y esperas innecesarias. A lo largo de estos dos años de prórroga del Fondo Marítimo y de Pesca del Gobierno andaluz, se va a poner a disposición del sector pesquero todo el presupuesto disponible a través de distintas convocatorias de ayudas de carácter bianual. En total, 64 millones de euros que incluyen los 10 millones adicionales para Andalucía gracias a cumplir con la Unión Europea en la gestión de estos recursos comunitarios. La Junta ha recibido 485 solicitudes de pequeñas y medianas empresas granadinas de comercio y artesanía a sus ayudas de 5 millones de euros. Con estos incentivos, el Ejecutivo Autonómico continúa reforzando su apoyo a ambos sectores estratégicos muy castigados por la pandemia y eleva el apoyo público a más de 100 millones de euros en esta legislatura. A la provincia, concretamente, se destinarán casi 610.000 euros. La Junta ha comenzado a tramitar todas las solicitudes al objeto de que las compañías que cumplan los requisitos puedan recibir las ayudas cuanto antes. El programa establece una subvención máxima que oscila entre los 12.000 y los 26.250 euros, pudiendo cubrir esta hasta el 100% de la inversión planteada por la empresa. Además, la orden de base reguladora de esta línea permite anticipar las ayudas íntegramente cuando la cuantía concedida sea igual o inferior a 6.000 euros. Para los incentivos que superen esa cantidad, el abono anticipado será el del 50%, liquidándose el otro 50% una vez que el destinatario haya justificado la realización del proyecto subvencionado y el gasto realizado. La convocatoria contempla la concesión de dos modalidades de ayudas. En la primera, los recursos tienen como finalidad financiar iniciativas encaminadas a impulsar la transformación de las pequeñas empresas a través de las tecnologías de la información y la comunicación y su incorporación al ámbito digital con el fin de mejorar sus objetivos de productividad y competitividad. El segundo bloque engloba actuaciones de modernización del negocio con el objeto de hacerles más atractivo y captar nuevos clientes. La Federación Española de Municipios y Provincias convoca el miércoles a mediodía cinco minutos de silencio en solidaridad con Ucrania. En el caso de Motril la concentración será en la Plaza de España. La propuesta tiene como objetivo mostrar el rechazo de las entidades locales españolas a la invasión de este país y al sufrimiento, dolor y destrucción que está ocasionando así como al éxodo forzado de millones de personas. Los componentes del Partido Popular de Motril liderados por su presidenta local Luisa García Chamorro han reivindicado este 8 de marzo la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres y han tenido un recuerdo para las mujeres ucranianas que tan mal lo están pasando por la guerra. Desde el Partido Popular es un día importante porque reivindicar la igualdad de oportunidades es un derecho que tenemos las mujeres. También, repito, desde el Partido Popular queremos hacer mención especial a todas esas mujeres ucranianas que tan mal lo están pasando y que Ucrania ahora mismo es el centro del mundo. Evidentemente, hoy, 8 de marzo, no podíamos dejarla en el olvido y nosotros, desde aquí, nuestro cariño, nuestro abrazo y todo nuestro apoyo y sobre todo que esta guerra sin razón termine lo antes posible. La presidenta de los populares modrileños, Luisa García Chamorro, destacó que el Grupo Municipal del Partido Popular de Motril es todo un ejemplo de esa igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres. Desde el Partido Popular de Motril nos sumamos a la conmemoración del Día de la Mujer y nos sumamos reivindicando el papel de la mujer en este caso en la vida pero sobre todo en la política y quiero poner un ejemplo claro, claro como el agua. Nosotros sí creemos en la igualdad, nosotros sí creemos en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. De hecho, baste el ejemplo del Grupo Municipal del Partido Popular de Motril en el ayuntamiento donde de las ocho personas que componemos ese equipo, ese grupo municipal, cinco somos mujeres y tres hombres. Con lo cual, no creemos en la paridad como algo impuesto, sino que creemos en la paridad de las mujeres por convicción, por convicción porque entendemos que está en nuestro ADN. Los populares han elaborado un vídeo conmemorativo del 8M. Me tomó bastante tiempo desarrollar una voz pero ahora que la tengo no voy a estar en silencio. La igualdad en una sociedad justa es dar las mismas oportunidades a todas las personas. Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. En la educación se encuentra el origen del cambio para la igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres con buen comportamiento rara vez hacen historia. Debemos decir a las niñas que sus voces son importantes. Me deseo que las mujeres tengan poder sobre la onda si no se lo hayan menos. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia esencia. Ser responsable de ti misma significa rechazar que otros piensen por ti, hablen por ti. Significa aprender a respetar y a usar tu propio cerebro y tu propio instinto. Por lo tanto, es lidiar con el trabajo duro. Cuida con quien te da vida. Y ciertamente, las mujeres de hoy hemos tomado conciencia de lo que somos y a lo que aspiramos. Que mis pensamientos, mis actos o mis decisiones no valgan menos que los tuyos, pero tampoco más. Quienes no se mueven no notan sus cadenas. Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. El concejal del PSOE, Gregorio Morales, ha puesto en evidencia la existencia de numerosos puntos negros de acumulación de residuos y restos de obras en el entorno del antiguo cuartel de aviación en el camino de las Azorreras. Morales ha denunciado que en esta zona, además de faltar iluminación y señalización, se acumulan plásticos, basuras, residuos de obras y otros enseres desde hace bastante tiempo. El edil socialista ha afirmado que a las personas le preocupa la degradación de un espacio público muy transitado y al que también van a pasear o hacer deporte, ha comentado Morales, quien ha insistido en la necesidad de que el ayuntamiento se haga cargo de la limpieza de esa ladera y después advierta mediante cartelería informativa de las sanciones que se pueden aplicar en caso de vertidos ilegales o incluso de acampada. Gregorio Morales ha manifestado que esta situación de abandono es general en los barrios y los anejos aunque cada vez es más grave. En otro orden de cosas, las Juventudes Socialistas el viernes realizaron una colecta solidaria de alimentos, medicinas y productos de higiene para enviar a la población de Ucrania como afirmó su secretario general en Motril Alejandro Toquero. A la tarde de hoy la Juventud Socialista de Motril hemos decidido hacer una recogida tanto de medicinas como de alimentos no perecederos en favor del pueblo ucraniano que injustamente está siendo invadido por Rusia. Hemos considerado que era necesario y hacer esta recogida en favor de la parroquia del Zaidín que será donada a través del Ayuntamiento de Motril que se lo llevaremos próximamente. Izquierda Unida ECO ha pedido al Ayuntamiento que trabaje más en pro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La concejala de la formación en la oposición Inmaculada a Omiste ha señalado algunos ejemplos en los que a su juicio el equipo de gobierno no apuesta por las mujeres. El primero de ellos sería el de la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de San Luis y de ayuda a domicilio. Lo que no se puede hacer es enarbolar la bandera de la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres pero luego cuando tienes que actuar cuando tienes que implementar las políticas reales no lo hacen. Sin ir más lejos tenemos por ejemplo a las trabajadoras de las residencias de San Luis digo trabajadoras porque mayoritariamente su plantilla está compuesta por mujeres que no consiguen mejorar sus condiciones laborales a pesar de depender del ayuntamiento. Llevan años luchando en mesas de negociación y con los convenios ya aprobados y no consiguen mejorar su situación laboral. Tampoco tenemos la mejora de la situación laboral de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Omiste ha hecho en falta más nombres de mujeres en las calles y plazas de Modril así como en los edificios municipales. En el callejero de Modril lo hemos pedido por activa y por pasiva y los edificios públicos municipales adolecen de la presencia de mujeres. Parece que en la historia de nuestra ciudad o en la historia de la humanidad las mujeres no hemos tenido ninguna figura importante ni representativa que haya luchado por ningún tipo de derecho. Parece ser porque aunque está aprobado por pleno en varias ocasiones no se pone ni un edificio público ni una calle con el nombre de mujeres importante en la historia de Modril. La Edil también censuró que finalmente el ayuntamiento se vaya a gastar más de 300.000 euros en el concierto de Plácido Domingo cuando éste ha admitido que usó su posición de poder para aprovecharse de algunas mujeres. Hoy para conmemorar el 8M nos publica que el ayuntamiento de Modril le va a pagar a este señor un acosador confeso 171.600 euros aparte haya otro contrato de licitación y no me lo estoy inventando por 96.800 euros vamos sumando ya vamos por 264.000 euros en el consejo de mujer último que se tuvo se votó por mayoría que el consejo tenía que meter un comunicado rechazando el concierto de Plácido Domingo le pido a la señora Torres como presidenta de ese consejo que para cuando ese comunicado por parte del consejo de mujer porque quedó en que lo iba a emitir le exijo que lo emita porque es que se votó por mayoría para finalizar la concejala censuró igualmente que el premio mujer de este año se le vaya a dar a una consejera del Partido Popular lo que supone usar este reconocimiento para sacar crédito político a escasos meses de las elecciones autonómicas El grupo La Caña ha lanzado un vídeo en el 8 de marzo con el que destaca su apuesta por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con él quieren poner en valor la fuerza determinación constancia solidaridad y dedicación de todas las trabajadoras que suponen el 60% de la plantilla y de las agricultoras ¡Gracias! ¡Gracias! Cooperativas Agroalimentarias de Granada impulsa el empoderamiento de la mujer cooperativista dedicada a la agricultura y la ganadería dando visibilidad a su aportación esencial a la alimentación mundial como productoras de alimentos sanos y seguros Las 93 cooperativas agroalimentarias granadinas suman más de 36.000 profesionales asociados de los cuales 11.100 son agricultoras y ganaderas un tercio del total El número de mujeres cooperativistas crece cada año gracias a su apuesta por un modelo empresarial comprometido con la igualdad y la responsabilidad social Para promover que las mujeres formen parte cada vez más de los órganos de decisión de las cooperativas la Federación desarrolla múltiples actividades encaminadas a mejorar el posicionamiento femenino dentro de las empresas a través de herramientas de empoderamiento formación conciliación de la vida profesional y laboral entre otras acciones también asesoran y ponen en marcha planes de igualdad de oportunidades en cooperativas obligatorios en empresas con más de 250 trabajadores y voluntarios para las compañías con menor dimensión El Cine Club Mediterráneo ofrece esta semana el drama Fantástico 3 dirigido por Juanjo Jiménez el año pasado La película participó en la sección oficial del Festival de Siche y obtuvo el Goya en 2021 al mejor sonido Las proyecciones serán el miércoles y el viernes a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Cajaranada La película cuenta a lo largo de 104 minutos la historia de una diseñadora de sonido que pasa muchas horas grabando efectos editando y mezclando es un refugio donde postergar las averiadas relaciones que mantiene con su expareja con su madre y con su compañero de trabajo aunque ella aún no lo sabe está comenzando a desincronizarse como si fuera una película mal sonorizada su cerebro ha comenzado a procesar el sonido más tarde que las imágenes No has vuelto a tener ningún episodio Sí Desde ayer escucho el sonido con retraso ¿Qué haces aquí? Yo he quedado aprendiendo a hablar ¿Cómo? Sé que no habla está muy mayor ¿No? Yo venía a casa a un hombre con un micrófono y me grababa Está mal de la cabeza ¿Verdad? No está Sí que está mal de la cabeza y esto no se cura de un día para otro No deberías estar aquí Ya De eso ya me he dado cuenta Te ha vuelto a pasar ¿El qué? Lo de las voces que vos es ¿Qué vos es? Bajo el lema da el paso la igualdad nos hace avanzar la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Almuñécar ha lanzado un vídeo donde participan los centros educativos para seguir impulsando la igualdad entre las niñas y niños desde muy pequeños La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Almuñécar a través del Centro de la Mujer trabaja para que desde muy pequeñitos se tenga claro que no hay diferencias ni debe de haberlas entre niñas y niños entre mujeres y hombres y que todos somos iguales a la hora de construir un mundo igualitario y libre de violencias Así este año han de seguir con la iniciativa común en materia educativa y unidos por la igualdad a través de un vídeo en el que la comunidad educativa siempre está muy implicada en la educación en valores según ha querido una vez más participar vete dando cuenta de lo que soy porque soy más de mil mujeres a la vez vete dando cuenta de cómo soy Nos quedamos ya con la previsión meteorológica para las próximas horas en Motril y el resto de la costa tropical La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas con brumas matinales Las temperaturas sin cambios con una mínima probable de 10 grados de Motril de una máxima también de 21 Los ventos variables flojos tendiendo a componente este y arreciando Mientras tanto en la mar habrá viento de poniente con fuerza 5 y ocasionalmente 6 amainando a 3 y a 4 por la noche y rolando a este 4 por la mañana Tendremos igualmente marejada temporalmente a fuerte marejada con algún aguacero durante la tarde Nada más, aquí finalizamos Diario Comarcal Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita aquí en Telemotril Hasta entonces